Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de un juego que quiero que lo veáis, que os quiero enseñar que se llama Mesozoica, ¿vale? Es un juego que está en Early Access, ¿vale? Salió ayer en Steam, día 3 de Enero Y bueno, es un juego que cuesta un precio más o menos de unos 25€, está rebajado incluso, pero bueno, es carillo Y bueno, estáis viendo aquí su trailer, ¿vale? Este es su trailer, no creo que encuentre otra cosa para subiros, sé que hay gameplay ya en Youtube y todo Pero eso pertenece a otra gente, así que os digo, este es el trailer del videojuego, que es el que estáis viendo en el vídeo, ¿vale? Lo pondré varias veces para que lo veáis, que se puede hacer varias cosas, es estilo como Parque Jurásico, el videojuego ese, ¿vale? Que puedes crear tu Parque Jurásico, etc, 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 y está bastante, bastante guay, ya que tiene pues eso, similitud a lo que va haciendo el Parque Jurásico Es un juego en el cual tú te compras, creas un parque, ¿vale? Van gente a visitar tu parque, contra más gente pues ganas más ingresos Vas a mejorar el parque, lo haces más grande, compras dinosaurios, excavaciones para crear esos dinosaurios Van mirando por todo el mundo, encontrar los huesos de dinosaurios para tener varias especies de dinosaurios Agrando el parque, pones tiendas, vegetación, etc, 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 eso es más o menos lo que se enseña también en el trailer Que estaréis viendo ahí, seguramente cuando lo haya puesto varias veces, ¿vale? Señores, quiero decir una cosa, ¿os gusta este juego? Si os gusta, me gustaría que me lo pusieseis en la descripción Perdón, en la descripción no, en los comentarios, en la descripción no vaya para disponer nada, ¿vale? Lógicamente, quisiera que me lo pusieseis en los comentarios porque tengo bastante ganas de comprármelo Es uno de esos juegos que llevo bastante tiempo esperando y no sé si os gustaría que lo trajera al canal Así que ya os digo, si veo que me ponéis mucho en los comentarios y todo eso, pues a lo mejor termino comprándomelo Pero ya os digo, ese es el juego, solamente está también, si os lo preguntéis, en Steam, ¿vale? Solamente está en Steam, es para PC por ahora, ¿vale? Está en Early Access, a lo mejor en un futuro llega a consolas Pero es un futuro seguramente muy lejano, así que ya os digo, quería proponer una cosa Si este vídeo, porque sé que mucha gente de vosotros os va a gustar, yo lo sé, y me voy a terminar comprando Así que vamos a la cosa, me voy a saber mucho, si este vídeo llega a 500 likes, ¿vale? A 500, sí, sí, a lo menos he traído, madre mía, ya está puerto loco, madre mía, de verdad Si llega a 500 likes, gente, os lo juro, ¿eh? Si llega a 500 likes en menos de 24 horas, es mucho, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Gente, es mucho Cojo y esta semana os lo traigo, ¿vale? Antes del fin de semana Me lo compro y lo traigo, ¿vale? También depende de mi conexión, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de cuánto me tarda en descargarlo Pero bueno, llegamos a 500 likes, me lo compro y ¡pum! Al canal, ¿vale? Así que ya os digo, porque está bastante guay, tengo muchas ganas, es un jugazo Y que sí, que es muy simple, simplemente puedes crear tu propio parque Pero yo no soy como la gente que crea un parque normalito Ya sabes como soy yo, yo tengo este juego en mis manos y yo no creo un parque normal Yo cojo a un recinto, meto ahí a todos los visitantes Meto un fucking tirra, ¿eh? Y que se termine el puto mundo Así que nada señores, simplemente deciros eso Espero que haya gustado este vídeo Os dejo abajo el juego en la descripción Si alguien se lo quiere comprar, si es de PC, evidentemente Y nada, como siempre, establez al loro Por si algún día informan de que sale en consolas Pero ya os digo, si queréis que lo traigan en el canal Dejad un buen like ahí, si llegamos a 500, menos de 24 horas Me lo compro y lo traigo en el canal, que está bastante guapo Así que nada señores, ponedme en los comentarios si queréis que lo traiga Un saludo y adiós